¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar a este Rilaboom de 7 estrellas Teratipo normal, que la verdad es que me ha sorprendido porque parece un poco más sencillo que los anteriores Y sí, ya sé que me he ido de vacaciones y que ha explotado todo a filtraciones Bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo, pero en este vamos a darle caña Pues venga chicos, empezamos analizando como siempre a este Rilaboom Que ya sabéis que es un Pokémon bastante ofensivo por el lado físico Como veis, 125 de ataque físico con muy buenos PS y ataque especial lamentable Por tanto, va a ir 100% por el lado físico, con defensas más o menos equilibradas Puede interesar pegarle por defensa especial, aunque ya os aviso que no he preparado prácticamente ninguna estrategia pensando en esto Porque hay que pensar en otras cosas Posibles movimientos tenemos de tipo planta, mazazo, batería asalto Que ya sabéis que ese ataque es el característico de Rilaboom Bomba germen y abre camino Si yo tengo que apostar, como siempre, mazazo no creo que lo lleve Ya sabéis que mazazo es un movimiento que te resta vida cuando pegas Y eso puede llegar a ser extraño en una raid donde la vida es lo más importante Así que, como siempre, los movimientos que tienen en cuenta la vida no los suelen llevar ¿Vale? Así que bueno, yo lo pongo porque lo podría llevar como sorpresa Pero obviamente no creo que sea el caso Movimientos de tipo normal que se van a ver busteados por el teratipo Golpe cuerpo que puede paralizar Cuidado con esto Imagen, que ojo si tuviera una llama esfera o alguna cosa extraña Giga impacto, que esto puede ser una barbaridad No lo creo que lleve giga impacto Me pega más el golpe cuerpo Pero yo que sé Puño drenaje, que este es el típico movimiento de tipo lucha Que no creo que lleve porque recupera vida y es algo extraño Demolición, que quitaría pantallas Machada, que pega bastante duro, la verdad, las cosas como son Aunque, como siempre, baja velocidad Y luego tiene un mix extraño de movimientos de tipo tierra Tanto terremoto como terratemblor Desarme, de tipo siniestro que nos puede quitar el objeto Y acrobata, que yo creo que lo va a llevar al 100% Para countear a todos esos tipo lucha Que podamos llevar para reventar a Rillaboom Y luego, movimientos de estado Corpulencia y danza espada Obviamente uno de los dos yo creo que lo va a llevar al 100% Mofa sería bastante problemático Ya sabéis que, como siempre, hay un par de turnos iniciales Donde Rillaboom va a hacer lo que le dé la gana Y si nos mete una Mofa Cuidado para pasarnos esta raid Porque lo podemos pasar un poquito mal Chirrido, que puede bajarnos las defensas Poca broma Día soleado y desarrollo Que esto puede ser una combinación curiosa Para poder subirse ataque físico y ataque especial a más dos Si primero te cura el día soleado y luego el desarrollo Y por último, Drenadoras Que bueno, lo he puesto porque lo tiene Pero obviamente, todo lo que tiene que ver con vida Lo lógico es que no lo lleven Luego ya que nos puedan sorprender Pues ya veremos Así que, con todo esto chicos Vamos ya con los Pokémon que lo van a humillar Ya estamos en nuestra partida Y os presento a los 6 Pokémon Que van a reventar a este Rillaboom Aunque os traigo uno extra Como siempre, lo que os tengo que decir Antes de empezar estos análisis Es que podéis conseguir todos estos Pokémon En mi servidor de Discord Absolutamente gratis Simplemente entráis y los pedís al bot Que los está repartiendo constantemente Los vais a tener todos los archivos de estos Pokémon En el canal de EcoBot Archivos Van a estar ahí todos los archivos Para que simplemente se los paséis al bot Y os mandará los moves Los objetos Todo tal y como lo tenéis aquí Y ahora sí chicos Vamos por orden Conforme los he colocado Creo que van de mejor a peor Aunque esto ya dependerá un poco Del set definitivo Que nos lleve el Rillaboom Chicos, el mejor para mí Con diferencia para reventar a Rillaboom Es Corvinite ¿Por qué Corvinite? Que no es tipo lucha ¿Eh? ¿Qué nos estás ocultando? Pues muy sencillo Este Pokémon de tipo volador a cero Es... Countea todo O sea, es que countea absolutamente todo Lo que pueda llevar Cualquier ataque de tipo normal Lo tanquea Planta Lo tanquea Tierra Es inmune Lucha Es neutro O sea, es que aguanta Todo lo que pueda tirarte Al menos en neutro O sea, no hay nada súper eficaz Y eso me parece súper importante Además de bloquear los dos Stabs Que va a ser lo que más Va a pegar Tanto el tipo normal Como el tipo planta La habilidad También es súper importante Coraza reflejo Ya sabéis que con eso Nos podemos olvidar del chirrido Nos da igual que nos haga chirrido Y aunque se bustee Nosotros vamos a poder Bustearnos también Con defensa férrea El objetivo de este set Es bustearnos al máximo Con la defensa férrea Bajarle toda la defensa Con chirrido Y después pegarle Muy duro Con plancha corporal Le he puesto mofa Como último Movimiento Porque básicamente Si nos molesta mucho Esa danza espada Ese corpulencia Que puede estar tirándose Pues podemos Countearlo un poco Con la mofa E incluso Si él tiene mofa A lo mejor Nosotros podemos evitar Que nos tire la mofa Con nuestra propia mofa Así que Sé que esto parece Un trabalenguas Pero creo que tiene sentido Llevar mofa Si nos convence mofa Podéis ponerle respiro Ya os digo que es un movimiento Que nos puede venir muy bien Para recuperar un poquito de vida Y como sabéis Plancha corporal Pega con la defensa Por tanto A este Pokémon Le he puesto Full vida Y full defensa física No hace falta ataque Para nada Este Pokémon Tiene que tanquear Absolutamente todo Y yo creo que con este Pokémon Te pasas la raid Sin ningún tipo de problema Por supuesto Teratipo lucha ¿Vale? Que no se nos olvide Y yo La verdad es que Iba a traer este vídeo Con solo este Pokémon Porque creo que Pondría la mano en el fuego A que este Pokémon Se pasa La raid Al 100% Pero Os he traído Otras opciones Que me habéis dicho Algunos de vosotros Por ejemplo Tenemos al señor Arceus Con la tabla de lucha Por cierto Esta vez no los he puesto Shiny los Pokémon Pero en los archivos Los tendréis Shiny ¿Vale? Para que disfrutéis De un Pokémon brillantito A vuestro gusto Arceus con la tabla de lucha Con el teratipo lucha También Este Pokémon Pues puede ser muy clave Con la misma estrategia De Corbinate Tiene defensa férrea Tiene plancha corporal Lo que no tiene Es en este caso Pues el chirrido ¿No? Por eso me parece Bastante mejor Llevar a Corbinate ¿Podéis llevar La alternativa Del Arceus Con Con el movimiento De Sentencia Perdón Sentencia La modalidad especial Si Se puede llevar La modalidad especial De hecho Se podría combinar Con la defensa férrea Para aguantar un poquito más Y tal Hay muchas posibilidades Aquí ¿Vale? Así que bueno Yo os dejo este set Podéis cambiarlo Al Arceus Como os apetezca Porque no es El único Arceus útil Ya sabéis Que el de tipo especial También es clave Luego tenemos Al poderoso Coraidon Que he visto Mucha gente Apostando por él En este caso Lo llevamos Con el amuleto puro Para que no nos pueda Hacer ese chirrido Aunque Como os digo El chirrido Puede que lo lleve O puede que no ¿Vale? Al fin y al cabo Yo creo que llevará Antes danza espada Que chirrido Es mi sensación Pero bueno Por supuesto Con danza espada Para bustearnos Chirrido Para bajarle Su ataque Su defensa Perdón Y luego puño de drenaje Si queremos recuperar O nitro choque Si queremos Reventar al máximo A ese Rilabum Luego tendríamos También a El poderoso Y como no podía De esta forma Anihilate De tipo lucha Y de tipo fantasma Que esto nos permite Cuntear muy bien Esos movimientos De tipo normal No nos va a poder Paralizar Ni nada por el estilo Así que eso está muy bien Y lo único malo Es eso que tuviera Acróbata Con Acróbata Tanto Anihilate Como todos los que son Tipo lucha aquí Van a sufrir bastante Excepto por supuesto El último Que sería el Ferropalmas Pero ahora Ahora llegaremos Misma estrategia al final Tirar de corpulencia Subirnos defensa Subirnos ataque Chirrido Para bajarle Al máximo Esa defensa física Mofa Para evitar Que nos pueda mofar Para evitar Que nos pueda hacer chirrido Ese tipo de cosas Aunque en este caso Si nos hace chirrido Gracias a la habilidad Podríamos Subirnos muchísimo El ataque Y puño de drenaje Para recuperar Un montón Como veis Este es full ataque Full defensa Como son la mayoría En este caso Mira El Coraidon No le he puesto full defensa Tenía que haberlo puesto full defensa Todo esto lo corregiré Para los archivos Que tendréis En la descripción En el ecobot archivos Luego Nuestro amigo El Zapdos de Galar También buenísimo Con el Cascabel Concha Este es muy interesante Porque tiene la patada Relámpago Que por cada golpe Que le pega Disminuye la defensa En un nivel 100% Por tanto Spameando Este ataque Ya vas a hacer muchísimo daño Y cada vez más Pero por si hacía falta más Tenemos corpulencia Que nos permite Subirnos un poquito A bocajarro Por si hiciera falta Un poquito más de daño Para rematar Y por último La mofa ¿Qué es lo malo que tiene este Pokémon? Pues que no tiene Nada de recuperarse Prácticamente Así que le llevamos Con el objeto Cascabel Concha Para recuperarnos un poquito Con Con los golpes Y por último Tenemos también Al Ferropalmas Que a todo el mundo Le gusta este Pokémon Es bastante útil En esta raid Con Danza Espada Puño Drenaje Defensa Férrea Que en este caso Es clave para aguantar mucho Y por eso me gusta mucho Este Pokémon A bocajarro Por si hiciera falta Pegar un poquito más Y hay gente Que en vez de Danza Espada Le está llevando con Tambor No sé qué es mejor Porque si lo llevas con Tambor Lo suyo Es que en vez del Cascabel Concha Le pongas la Citrus Berry ¿No? La valla Que te va a recuperar vida Justo Al quedarte A la mitad Esto ya es cuestión de gustos A mí no me gusta Jugar con Tambor Así que prefiero Danza Espada Porque creo que No sé Como que Te mantienes un poquito más con vida Que al fin y al cabo Es muy importante Para poder boostearte Y Y darle Mucha caña Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado La verdad es que Este es un Pokémon Que no parece muy difícil De reventar Salvo que Nos lleve esa mofa O ese chirrido Algo así Que se nos pueda complicar Un poquito Y hermanos Si os ha molado Reventad el botón de like Apretadlo Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao